Buenos días, hola, buenos días a todos. Mi nombre es José Luis Córdoba, soy el responsable operativo de esto que es Andalucía Lab. Perdonad antes de nada el retraso, sabéis que ha habido un accidente y hemos querido intentar esperar un poco a que la gente que venía, sobre todo de Málaga, le diría tiempo a llegar. Yo muy rápidamente pues daros la bienvenida a Andalucía Lab. No sé cuántos de vosotros pues habéis estado aquí con anterioridad, habéis pasado mucho seguro y habéis dicho que es ese edificio gigantesco que hay ahí en la carretera, muchos dicen que parece un laboratorio que hacemos aquí, ¿no? ¿Y para qué servimos? Básicamente lo que tratamos es de ayudar a pequeñas empresas del sector turístico y también ahora del sector comercial a incorporarse a esto que llamamos la economía digital, ¿no? Todo lo que tiene que ver con economía digital y con tecnología. Ese es nuestro papel principal. Y además estamos intentando convertirnos en un punto de encuentro de profesionales, emprendedores, freelance que trabajan por toda la zona de la Costa del Sol, también en Andalucía y que se encuentren pues de alguna manera arropados, acompañados, ayudados, entendidos por otras personas que están pasando por lo mismo, ¿no? Muchas veces no utilizamos los recursos disponibles porque no los conocemos, ¿no? Yo os invito a que preguntéis a alguien que ha estado aquí antes, que ha venido a un curso de formación, que ha estado en el área de coworking, ¿qué ha pasado por aquí? Porque al final las mejores referencias no las quedé yo como responsable o ningún miembro de mi equipo, sino son las que os vais a dar entre vosotros, ¿no? Pues sobre todo aquellos que hayáis venido antes o los hayáis utilizado, pues tendremos nuestros errores, nuestros fallos, que estaríamos encantados además de conocer y resolver, pero sobre todo lo que os digo es eso, ¿no? Que preguntéis a los que han estado aquí antes, ¿no? Muchas veces esa información no llega. Muy breve, muy breve porque, bueno, pues no quiero que se retrase más, entiendo que muchos de vosotros lleváis muchísimo tiempo, pues desearos que la jornada sea lo más provechosa posible, que si alguno quiere conocer el centro y todas las actividades que desarrollamos, pues encantadísimo de tanto cualquier miembro de mi equipo como yo mismo, pues enseñaroslo y explicaros lo que hacemos. Así que más breve yo creo que es complicado, pues muchísimas gracias y que sea muy provechoso la mañana, ¿vale? Alicia, cuando tú quieras.